La Policía Nacional presentó el plan de seguridad en las playas verano 2015. Incluirá patrullaje a pie, en vehículos motorizados también y bicicletas. Algunos agentes portarán cascos con videocámaras. El ministro del Interior, Daniel Urresti, indicó que se tomarán medidas especiales para combatir la distribución de droga en las playas, en especial en la zona de Asia, al sur de Lima. Alcoholemia. No vamos a permitir que ninguna persona que haya ingerido licor maneje. Entonces le estamos avisando con tiempo porque no lo vamos a permitir. Y número dos, vamos a tratar de erradicar las drogas. Tanto en la playa del sur, que acabo de decir, entre el kilómetro 34 y el 40 y tantos, como en Asia. Y número dos, vamos a tratar de erradicar las drogas.